¿Cómo ha hecho estos días? Hacia la porción de grupos poblacionales de escasos recursos económicos que no están cubiertos por los planes sociales del Estado y hacia las personas vulnerables es a la que se deben dirigir las ayudas en este tiempo de cuarentena. Muchos vendedores ambulantes de la Plaza Parque 29 de Mayo quedaron sin su trabajo y por ende sin sus recursos para sus familias. Tal es el caso del señor Naum Peñaranda, que con su labor de vendedor de comidas había podido sustentar a sus familiares y ahora se ve en la necesidad de pedir ayuda. En la casa somos 11, son tres niños pequeños que hay que son los nietos, de resto son mis hijos y la nuera, no tengo ayuda porque la ayuda mía es el carrito de comidas rápidas que vendo aquí en el parque Norte Santa, el parque primero de mayo, ese que me sostiene todos los días y a nadie le pido una limona. Hoy se ve en la penosa necesidad de pedir un sustento para poder sobrellevar las necesidades de su familia con la incertidumbre de la prolongación de la cuarentena y el aumento de las necesidades primordiales. A ver si me pueden hacer ese gran favor de ayudarme, vivo en el barrio Los Arales, en la calle 866, raya 140, en mi casa, francamente, en la ayuda de ustedes. Este humilde ciudadano espera que las ayudas se visualicen para quienes el sustento diario estaba en la calle para llevar sus alimentos a la familia.